hola qué tal mi nombre es marco entreras este vídeo es para mascota tips y para mandarles una felicitación por sus 40.000 suscriptores un abrazo a el you mota que es el veterinario que bueno le quiero mandar un súper abrazo y una súper felicitación porque me ayudó estando yo aquí en filadelfia y él en donde se encuentra en méxico me ayudó desde allá lo que no pudieron ayudarme los médicos de aquí de eeuu porque quiero decirles que los veterinarios de aquí son pésimos el yo me ayudó a salir de muchas dudas acerca de mi perrito que bueno desgraciadamente falleció a causa de cáncer bob desgraciadamente primero fue por una negligencia médica que tuvo ataques de epilepsia porque le dieron la prednisón y después de ahí le descubrieron el cáncer no me supieron explicar bien si hablar inglés no es que no sepa entonces no de todos modos no me supieron explicar bien porque ni ellos para ellos era cortarle la pata y para y decir que iba a durar unos meses y claro cobrar casi 10 mil dólares por lo que iba por lo que iba a hacer platicando con el yud el yud como lo descubrí lo descubrí porque viendo todos los canales acerca de mascotas el yud era el único que contestaba en el momento y eso lo vi y eso que vi canales de españa y de varios varios canales y el yud era el único que estaba en el siempre contestando y siempre estuvo en el momento entonces dije wow no cualquiera está en su trabajo y queriéndote ayudar en el momento no entonces él me quitó ciertas dudas le mandé los rayos x porque bueno yo quería que fuera un osteoporosis o que fuera algo no sé pero que no fuera cáncer entonces también le pregunté por qué no me querían hacer la biopsia porque se negaban a hacerme la biopsia porque porque todo es sacar dinero no entonces bueno él me dijo él me él me asesoró él me dijo que bueno que si era cáncer me explicó a todo me explicó todo lo que lo que conllevaba esto que otro medicamento le podría dar para el dolor se lo vi le bajó todavía más el dolor con esto quiere decir que me ayudó bastante no me quiero extender en este vídeo porque sé que tampoco puede ser tan largo pero de verdad que el yud me ayudó muchísimo y lo más increíble es que yo estoy en filadelfia eeuu y él está en méxico y a pesar de todo eso él estuvo conmigo estuvo conmigo hasta cuando murió bob las palabras que que me dio las palabras de aliento diario diario me mandaba un mensaje para preguntarme cómo estaba bob creo que esto no lo hace cualquier veterinario y de verdad de verdad quiero mandarle un gran abrazo a su canal mascota tips y un gran abrazo el yud de verdad el yud me ayudaste muchísimo junto con otro mi perrito schnauzer entonces de verdad mil felicidades por su labor mil felicidades el yud y muchísimas gracias nunca voy a terminar de agradecerte todo lo que todo lo que me ayudaste a mi esposo de verdad muchísimas gracias y bueno este vídeo va para allá para méxico saludos desde filadelfia que estén muy bien bye